¡Nanananananananananananananananay! Destapá una Quilmes y tomate unas vacaciones con quien quieras. Si formas el sabor del encuentro, viajas al Club Met de Polinesia. Bahamas, México o Brasil. Formando Jeep, te llevas una Cherokee. También hay más de un millón de Quilmes de regalo y miles de remeras y bolsos. Y comprando dos botellas de Quilmes Cristal o Quilmes Light, más 50 centavos, te llevas un shop. Participá y tomate unas vacaciones con Quilmes. ¿Cuánto y cómo nos golpeará la crisis? Las consecuencias de la crisis internacional comienzan a sentirse. Menor consumo, trabajadores suspendidos. ¿Qué preven los economistas, el gobierno y la oposición? ¿Qué cambiará en la vida social y política? Bajo Palabra, con Joaquín Morales Solán. Este domingo a las 22, por Canal 9. ¡Gorda! Magistral Ultra, ¿lo tenés? Ahora rinde por cuatro. Y tiene todo nuevo. En base, fórmula, fragancia. Y usar repoco, para lobar un montón. Una gota gorda. No la gota gorda, ¿eh? El nuevo Magistral Ultra es tan potente que te dura y terminás pagando menos porque rinde por cuatro. Nuevo Magistral Ultra es tan potente que rinde por cuatro. Imagínate lo que te ahorrás, gorda. ¡No! ¡No! También nueva fragancia marina. Si vos no estás, no hay nada. Porque la esencia de cada ciudad es su gente. Por eso hay que participar, con presencia, con ideas y propuestas, para mejorar nuestra vida un poco cada día. Ocupá tu lugar. Tu municipio te espera. Participar. Sistema de formación comunitaria. Al reportaje viene gente tierna, mansa y gente que viene a chupar. Si podemos guardar un poquito de movimiento para otro día. Bueno, guardemos entonces. Guardemos un poquito. Todas las tardes, sus virajes, velos. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Televisión moderna, hermano. Y el lunes viene Guillermo Andino y María Fernanda Callejón. Así que todo puede pasar en gemelos a las seis de la tarde por Canal 9. ¡Vaya! Con espíritu de aventura nace la New Corando. Una 4x4 desarrollada con los conceptos más avanzados en diseño y tecnología. Por Mercedes-Benz. New Corando. La aventura de enfrentar los límites más exigentes y superarlos. Cuando nos toca hacer algo en público, en la escuela, en una fiesta, o en una cancha de rugby como me tocó a mí, sabés que todos esperan que no falles y sentís que no podés defraudarlos. Con el SIDA, todos esperan que vos te prevengas. Pero como la respuesta queda en la intimidad, sentís que te podés dar el lujo de fallar. Contra el SIDA, vos sos el protagonista. Todos confiamos en vos. Cuídate. El SIDA nos afecta a todos. Usted, suélteme. ¡Pasura! Te pregunté qué está pasando. ¡Mamá! Va a necesitar ayuda. Pero tiene nada que ver con esto. No se meta. Salerno tiene los minutos contados. Proteger a Sandra. Tampoco es asunto suyo. ¿Quién más está en la casa? Que no, no hubiese podido hacer nada. ¿Qué quiere que haga? Raquel puede ser la única salida de Luciano. ¡Vamos! ¡No se muevan, quietos! ¡Suscríbete, viejo! No lo mato porque no soy un asesino, grúa. Crece la tensión. ¡Lleva dos mujeres de red! Ricos y famosos. Este lunes a las veinti... ¡Mirá! ...por Canal 9. ¡No me parezca tiene un rehén! ¡Quietos! De Alemania importamos un asesino de 14 años. Pero nosotros en la Argentina tenemos producción propia. Un chico de 13 años acribilló a una señora, ustedes recuerdan, en Ezeiza. Estuvo precisamente en memoria. La señora después de ser baleada por un mocoso de 13 años. Casi un bebé. Los asesinos con chupete están creciendo en la Argentina. Y por supuesto este será uno de los temas de memoria, este lunes a las 10 de la noche. Asesinos y cárceles con chupete. Porque lo que quiere la justicia hoy es bajar la edad, precisamente, de la imputabilidad de los delincuentes. ¿Qué da? 14, 13, 12 años. ¿A dónde vamos a llegar? A las cárceles con chupete. No lo olvides, el lunes, 10 de la noche, memoria. Esta es la típica historia de dos hermanas. Una que se quedó a vivir en el campo y otra que vino a triunfar en la ciudad. Rexona Creme ahora tiene alor de vera. Se aplica seco y cuida más tu piel. Porque vos sabés que Rexona no te abandona. Una pesadilla la atormenta. Ella dio un crimen del pasado. Me empujó. Estoy cayendo. Ayúdeme. Que nadie resolvió. Su suicidio. Pero acercarse a la verdad. ¿Ves que la mataron? La empujaron. Exil hacia su propia muerte. Está aquí para hacerte caer, amigo. Tenemos que matarla otra vez. Por primera vez en televisión. Melissa Gilbert. Muriendo para recordar. Este martes a las 22. En Platea B. Por Canal 9. Entra en el mundo que fascinará tus sentidos. El fascinante mundo de los perfumes. Su historia, sus fragancias, los grandes creadores. Y llévate con cada entrega una miniatura original de los perfumes más prestigiosos. El primer fascículo y dolchevita de Dior a solo 5,90. Da vida a tu pelo con Heidi Bell. Shampoo con multivitaminas. Heidi Bell crema de enjuague. Heidi Bell sabia vegetal. Por calidad y precio. Heidi Bell. El alcohol al volante mata. Si bebió y pretende conducir, no viaje con él. Luchemos por la vida. Nunca viste tanta acción. ¡Maldición, tenemos confundencia! ¡Atrás, atrás! Nunca viste tanto despliegue. Llegan a la Argentina los capítulos estrenos de... Código de Honor. ¡No podemos abandonarlo! Código de Honor. Capítulos estrenos este domingo a las 23 por Canal 9. El fútbol es un juego. Se juega entre personas. Por eso es un sentimiento. Una pasión. Miedo de ir a una cancha. Miedo de gritar un gol. Miedo. Verde césped, la camiseta, los colores, el club, el amor. Lejos de la muerte, lejos de la violencia. Volvamos a la cancha, volvamos a gritar un gol. Si todos los que tenemos que ver con el fútbol, hacemos lo que nos toca. Podemos parar esta locura. Basta de violencia. Servicio Especial Metropolitano. Espiral Urbana. Una respuesta preventiva con estos componentes básicos. Factor sorpresa. Rápida movilidad. Personal seleccionado. Actitud de servicio. Respaldo aéreo. Capacidad operativa. Respuesta inmediata. Servicio Especial Metropolitano. Contra la delincuencia, para su seguridad. Policía Federal Argentina. El fútbol es un juego. La muerte no. Basta de violencia. Será un almuerzo muy especial, porque para recibir la primavera, Mirta reunirá a las mujeres más sensuales y hermosas de la Argentina. Natalia Oreiro, Karina Basoco, Andrea Frigerio, Daniela Cardone, Bárbara Durán y Mariana Arias. Este lunes, a la hora de la tarde, por Canal 9. No me fallen. Los espero. Me gusta el trabajo.